Y el suave amor que tiene el mar y donde el sol sale sonriente Allí quisiera yo sentir todo el amor que hay en su gente Es tiempo ahora de pensar y de olvidar todas las penas Son 487 de mi hermosa Cartagena La vida nos ha cambiado, esta situación no es nada Su mar, Cartagena, tu alegría se ha dejado de escuchar De esta nos levantaremos, la heroica ya lo ha demostrado Nuestra herencia, nuestra historia jamás se ha quebrado En el pasado ya hemos sufrido todo tipo de maldad La corrupción y la desidia y la carencia de bondad En la huelga siempre andamos y nada nos detendrá Viva, viva Cartagena Hay que ver en mi ciudad Y esto es a ti mi Cartagena Y una chapeta por aquí y una salsita por allá Hay que rige mi tierra bella Y esto es para ti mi Cartagena La celebración es grande y especial mamá Happy birthday Cartagena Y esto es para ti mi Cartagena Eso es para ti ti Un sueño que sea feliz ¿Qué es lo que se calculó Espero que cuéntame Y esto es para tino Y esto es para ti miuito Y lo que sea feliz Y esto es para ti